Muchas gracias por la oportunidad a Canal 6, a Deportes del 6. Sí, efectivamente, pues sí, es un nuevo proyecto de la gerencia de deportes del ingeniero Mariano Gómez, que es el nuevo promotor de este nuevo gerente, igual que Julio César Prieto. Estos dos muchachos jóvenes han venido a darle una nueva tonalidad a lo que es la gerencia de deportes, promocionando y apoyando deportes que no tenían apoyo anteriormente. ¿Cuáles son los horarios de entreno y cómo pueden ser esos jóvenes para formar parte de este grupo? Sí, como lo dije al principio, las clases son completamente gratis, los horarios son de lunes a viernes, a partir de la una, de adelante hasta las cuatro, así que hay varios horarios de acuerdo a que usted pueda tomar. Puede ver el grupo, que son de varias edades, aceptamos niños desde los cinco años en adelante, y jóvenes y también adultos, ¿verdad? Si acaso tienen oportunidad de venir, acuérdense que es gratis y que la idea es, pues, promocionar y expandir este deporte a toda la juventud y a todo el que tenga interés de aprenderlo. ¿Niños y niñas lo pueden explicar? Correcto, el karate es mixto, o sea, hay niños, hay niñas, más bien ahora se está destacando más el karate femenino, tenemos más medallas, inclusive a nivel internacional, cuando participamos, entonces sí, veo también bastante cantidad de niñas que están entrando a las clases de karate. ¿Cuáles son las ventajas de practicar el karate? Bueno, definitivamente son muchas, ¿verdad? La primera, el karate, yo les digo, es un estilo de vida, es un estilo que el practicante opta, y en el cual, pues, se pone manifiesto la disciplina, la marcialidad, la preparación física, y desde luego, para, le sirve mucho en la vida porque nos enseña a lograr objetivos, que a veces uno siente que no los puede alcanzar, pero que a través del karate se pueden alcanzar, porque todo es cuestión de ponerle empeño. ¿Algunas personas erróneamente creen que algunos de los que practican karate se pueden volver violentos? No, es todo lo contrario, el karate parte de dos premisas, la primera es que, en el niño sobre todo, vencer el miedo, y la otra es controlar el carácter agresivo. Hay niños bastante violentos, y la idea del karate es lograr un regulador, un equilibrio de la personalidad, que el niño que es muy tímido, que tenga seguridad en donde se plante, donde se pare, que defiende lo suyo, que no permita el bullying, sobre todo hoy que está muy de moda, y al que es violento, hacerle ver que sus habilidades pueden ser aprovechadas de una mejor forma, y que de esa manera él va a desarrollar un sentimiento más bien de protección hacia los débiles.